Hace algunos días hice un vídeo explicando cómo posicionar un curso en las primeras posiciones del buscador de Udemy. Como sabes, Udemy es una plataforma de cursos online, pero que hay una cantidad de cursos sobre distintas temáticas y la idea, como te dije en ese vídeo, era posicionarse en las primeras posiciones y destacarse de alguna forma porque sobre incluso tu temática van a haber muchos cursos queriendo estar arriba y posicionarse en las primeras posiciones de ese buscador. Si querés mirar ese vídeo te lo voy a dejar por acá arriba en las tarjetas, acá a la derecha. Pero el día de hoy te quiero mostrar cómo, de acuerdo a las búsquedas que está haciendo la gente, puedas, en base a eso, colocar tu curso también en las primeras posiciones. Entonces, esta estrategia es bien sencilla, pero tendrías que trabajarla un poquito desde la parte de SEO de tu curso online. Porque, como sabes, los resultados aparecen de acuerdo a la relevancia que tienen esas palabras claves en los resultados. Entonces, tendríamos que venir a rendimiento, tráfico y conversión. Este curso está destinado sobre todo a instructores, ¿no? Porque aquellos instructores que ya tengan su curso y quieran publicarlo más arriba, o que aparezcan más arriba, les va a servir esta estrategia. De todos modos, si no sos instructor, pero en algún momento tenés pensado hacer tu curso, está bueno saber esto, porque eso va a hacer que comiences a vender cuanto antes y no que te frustres por no obtener ventas. Luego que uno hace su curso online, y que ha pasado todo ese tiempo grabando y demás, y un montón de dificultades, lo bueno es poder vender ese curso, que se venda, y poder tener los primeros alumnos, y poder tener ese feedback con los alumnos, y eso reconforta mucho. Yo tengo mis cursos acá, yo tengo cinco cursos, pero si tenés un curso solo, tenés que venir al curso en la parte donde dice ver detalles. Yo voy a elegir este curso, por ejemplo, que habla de cómo crear un curso y subirlo a internet. Y en la parte de abajo, aparecen distintas opciones. Descubrir en Udemy, anuncios y afiliados de Udemy, pero a nosotros nos interesa las búsquedas dentro de la misma plataforma. Por ejemplo, acá udemy.com, cursos, búsqueda, cursos gratis. Muchas personas buscan cursos gratis dentro de la plataforma, e incluso te diría que hay una cantidad de cursos gratis para hacer dentro de la plataforma. Por lo tanto, es una muy buena opción de aprender gratis, sobre todo ahora en esta etapa de cuarentena que estamos atravesando. Hay una cantidad de cursos que podés aprender, una cantidad de información que está gratuita en internet. Y incluso acá está mejor porque está ordenada la información. Es decir, vas a hacer un curso de jardinería, por ejemplo, y está todo ordenado en un curso, empaquetado en un curso. Así que, bueno, esta es la forma que mucha gente nos encuentra o encuentra mi curso, ¿no? Cursos gratis, crear cursos online, cursos online, como mi curso es justamente sobre cómo crear un curso online. Mucha gente me encuentra por cursos online, o curso online sin la S, crear curso. Y acá hay otras opciones, como ves, esta es solamente la primera página, pero hay otras formas. Por ejemplo, cómo crear un curso online. Entonces, sabiendo de qué forma la gente me está encontrando o está encontrando mi curso, lo bueno es poder extraer estos datos, tenerlos en una planilla o incluso en un blog de notas, y poder colocar estas palabras claves dentro del texto en donde promociono mi curso. Por ejemplo, en la carta de venta de mi curso, en el título incluso, o en el subtítulo. Incluso en los datos de la imagen que sirve de promoción para mi curso. O sea que estos datos, sin sobreoptimizar, los podría colocar en distintas etapas dentro del texto de mi curso. Voy a dejar una tarjeta en donde hablo de cómo posicionar en base a la parte de SEO, ¿no? De todo esto que estamos hablando, de cómo posicionar de acuerdo al texto y demás. Pero teniendo estos datos acá, son datos valiosísimos porque sé de qué forma la gente me está encontrando. Y como ves acá a la derecha, tengo la cantidad de visitantes. Posiblemente hasta sea muy buena estrategia posicionarse por búsquedas no tan frecuentes. Por ejemplo, más acá abajo, por ejemplo, cómo crear un curso o cursos en línea. Porque posiblemente ya existan otros instructores posicionando por las palabras más frecuentemente buscadas. Por ejemplo, en Udemy yo no buscaría curso, por ejemplo. ¿Verdad? Pero hay gente que lo busca. O sea, ¿por qué no buscaría curso? Porque es una palabra bastante general, ¿no? O sea, el que está acostumbrado a andar en internet se ha acostumbrado a buscar de forma específica, ¿no? Curso sobre guitarra en español gratis, por ejemplo, ¿no? Eso es una palabra long-take keywords. Es decir, una palabra de cola larga en donde se es bastante específico con lo que uno quiere buscar. Sin embargo, si ponemos acá curso, te van a alargar cursos de lo que sea. De guitarra, de jardinería y de carpintería. Entonces, yo no buscaría por curso. Pero hay 14 personas este mes que buscaron. Aunque no sé si es este mes. No, no, no. Estos son búsquedas generales. No es por mes. Pero teniendo en cuenta esto, vuelvo a decir. Lo bueno es poder extraer estas palabras y colocarlas dentro del texto. Tenés que mirar ese video que voy a dejar por acá arriba, como te digo. Porque ahí está lo básico, lo esencial para poder posicionar tu curso. Y si no, va a quedar al final, en las pantallas finales. Bueno, la estrategia es esta. Espero te haya gustado. Espero que tomes medidas de acuerdo a esto. Que veas de qué forma te están encontrando. Y puedas modificar ese texto de la descripción, título y subtítulo, como te decía. Espero te suscribas al canal. Te mando un abrazo grande. Y nos vemos pronto.